Hoy tengo el honor de presentar a uno de los grupos folclóricos más emblemáticos del Perú, los chapis. Los chapis combinaron magistralmente el huayno tradicional andino con el ritmo de la cumbia tropical, o sea, la chicha. Hoy cumplen 40 años de carrera artística y lo celebran aquí en Teatro en Grande. Vamos a conversar con el director musical Jaime Moreira y también con el director artístico Julio Simeón, más conocido como Chapulín el Dulce. Le damos la bienvenida entonces a Los Chapis. ¡Vamos! ¡Guido! ¡Dongo! timbales, tongas, bombo, bass, guitarra, teclado, bolero, saia, negró yre, santiago, bayon, bailas, melena, joropo, cumbia, cumbia, salsa, cumbia, 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 Gracias por ver el video. Sello disco horóscopo, instrumentales, Valle Sagrado, Ganso de Oro, autor Jaime Moreira Mercado, disco venir, 33 RPM. Este es el Ganso de Oro, para todo el Perú, América y América, con los chafis, sí señor. Sello disco horóscopo. 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 Sello horóscopo. Volumen los auténticos. Sello disco horóscopo. 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido Julio ¿Seré la única que te dice Julio? No te preocupes, me dice Chapulín, el dulce de secas no hay ningún problema Me dice Julio o Chapulín o el dulce o el sweet o el mishki ¿Y haces algún tipo de trabajo vocal para tu canto o es una cosa muy así? Yo he sido preparado por el doctor Aquilino Castro Vásquez Y yo he pertenecido al grupo Coral Francisco Pulgar Vidal de Chupaca Yo cantaba en latín, música clásica Sí, para eso estaba preparado, pues me estaba preparando el doctor Aquilino Castro Vásquez un psicólogo, historiador Entonces, una noche vinieron a ver a los muchachos a la iglesia porque su cantante se había retirado Entonces a los muchachos le pasaron, no, en la iglesia hay un muchacho que canta bonito Y vinieron y me dijeron si podía acompañarnos en su grupo Pensaba que era broma, pero yo me estaba preparando para venir aquí al concurso de Sarsuelas que estaban preparando Y le dije que al día siguiente para encontrarnos y nos encontramos, fuimos a su casa, ensayamos la primera canción, me acuerdo de Los Titanes, antes de nosotros, ¿no? Entonces, cuando me probaron, me dijeron, toma tu uniforme, mañana eres integrante de los OVNIS Ok Después del grupo Victoria pasé al grupo San Lázaro Ya De la Saramachuca Ya y luego, ya vienen los chapis Sello discos horóscopo Con homen los indiscutibles Ladrón de amor Autores María Alvarado Jaime Moreira Mi vecinita Autor Jaime Moreira Disco vivir 33RPM HDP 1017 1983 Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solitas en más valor No llores solitas en más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas A Nueva York, hombre Con este borracho ladrón de amor 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 Y tocando Caio y morirá La primera guitarra Sí, señor Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¿Por qué? Porque dime, vecinita No puedo, no puedo hablar Mi corazoncito la tema Fuerte si tú te vas Mi corazoncito la tema Fuerte si tú te vas No seas mala vecinita No seas mala vecinita Te lo quieres tú llevar No seas mala vecinita Te lo quieres tú llevar Eso sí Te lo quieres Tres borracho ladrón de amor ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue ese chispazo que ocurrió, que se juntaron a hacer este proyecto? Bueno, como Jaime estaba por otro grupo, yo me había retirado ya de los grupos, porque a mi mamá no le gustaba que yo cante, sino que seguía estudiando. Entonces, un día me encontré con Jaime en la escuela 513, y me dice, hola Chapulí, hola Jaime, ¿qué tal si hacemos algo? Claro, ¿no? Conversamos, fuimos a bancario con un locutor de radio, El Polifacético, entonces conversamos para poner el nombre, pues, ¿no? El otro decía, lo de diamante, la esmeralda, lo brillante, ¿no? Y El Polifacético dice, si Chapulín es de Chupaca, baila los chapis, campeón, tricampeón, entonces ponen los chapis, porque los chapis es una danza guerrera, que se acelera en la fiesta de mayo, yo soy tricampeón bailando chapis, y nosotros somos los chapis, hacemos música tropical, entonces le pusimos los chapis, y grabamos el disco, ¿por qué no me quieres? porque eres mujer. Sello horóscopo, disco simples, porque eres mujer, autor Jaime Moreira, ¿por qué no me quieres? autor Dante Macha, disco vinil, 45 RPM, año 1981. Ahora sí, y te cantas Chapulín y el dulce, con los chapis del Perú, toda la vida. Fuiste como flor, llena de cangón, blanco tu color, gris el corazón, porque eres mujer, finge tu querer, y a mi corazón, matas con traición. Porque eres mujer, finge tu querer, y a mi corazón, matas con traición. Siempre se ha engañado con tu desamor, siempre te he hecho nada a mi corazón. Siempre se ha engañado con tu desamor, siempre te he hecho nada a mi corazón. Si el querer te trajo a mi brazo, ¿por qué no me quiere, vida mía? Si el amor te trajo a mi brazo, ¿por qué no me amas, vida mía? ¿Por qué no recuerdas con ternura? Promesas que hicimos siempre tanto, sin pesar tu hogar, no saldrá. Mil aviones se acercan como flores, sé que sufriré, sé que lloraré, mirando a tus retratos para no olvidarte, siempre te amaré. Siempre te diré, recuerda mi partida para no volver. Sé que sufriré, sé que lloraré, mirando a tus retratos para no olvidarte, siempre te amaré, siempre te diré, recuerda mi partida para no volver. ¡Ahora sí, hombre! ¡Abajo, compañero! Me encantaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú que fue el motivo por el cual la gente se quedó fascinada con la llegada de este grupo a la capital? Nosotros llegamos del 80, 81, la época de Michael Jackson, de los Villis, de la salsa dura, de verdad. Pero aquí en el Perú ya habían décadas y décadas que los provincianos, no solamente los andinos, sino los costeños, habían llegado a la capital, pero todavía estaban un poquito... Relegados. Relegaditos por la discriminación, el racismo, de repente, ¿no? Entonces, cuando llegan los siapis, llegamos a una época en que de repente la gente está esperando algo que le sirva de un estandarte, una bandera, de repente, cual enarbolar y decir y cantar a voz en pecho que también eran de esos lugares donde nosotros veníamos. Sucede que llegamos a Lima Capital y sucede que los eventos que antes eran de 200, 300 personas ya eran de mil, de dos mil, de tres mil personas, masivos. Y la gente venía y a los eventos y veía en un escenario trabajando Jaime, que decía que era de Juliaca, Chapulín, que era de Chupaca, Torillo, que era de Ayacucho, Daza, que era de Walu, etc. ¿No? Éramos un grupo conformado por jóvenes en ese entonces, Slim en ese entonces. Entonces, sucede que ese hecho de decir que somos un grupo cantando los éxitos, la gente no seguía, pero decir que venimos de nuestros lugares de origen sin ningún tapiz que nos oculte, la gente lo tomó muy bien. Entonces, al compás en una fiesta uno se brinda con algo, ¿no? Con chicha de jora, con chicha morada o con cervecita, ¿no? O su pizquito de repente. Al compás del baile y al compás de una pequeña emoción con un pequeño traguito que se han tomado, ya le sale el corazón de sus lugares de origen y comienza el proceso de identificación. Creo que es el aporte más grande que los chapizos hemos puesto en nuestra sociedad. Sello Arcoiris, el pueblo para el pueblo. ¡Qué pena! Autores Felipe Zárate, Jaime Moreira. ¡Ya no vuelvas! Autor Jaime Moreira. Disco vinil 33 RPM, 1985. Y te encanta, y te encanta Chaculí que luce toda la vida con los chapizos de Perú. Si supieras qué pena me causó tu perdida, si supieras qué pena me dejaste solito. Ya no creo en el amor que engañas de mi corazón, ya no quiero ser más, ya no quiero más. Y en la noche solito, sobre mi cama yo, añoro el recuerdo y los deseos tuyos. Y ya no quiero nada, si no estás conmigo. Y ya no quiero nada, si no estás conmigo. Y ya no quiero nada, si no estás conmigo. Y ya no quiero nada, si no estás conmigo. Y ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya. Una china, una chola, son mis dueñas, ya. Y ya no vengas, ya no vuelvas, no te quiero ya. Una china, una china, una chola, son mis dueñas, ya. Y ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. Y ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. Si con gafas tienen la vida, si con sacitos de oro. Si con gafas tienen la vida, si con sacitos de oro. Si la vaca fuera honrada, hasta no hubiera el toro. Y ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. Y ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. Y ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. Para todos los ambulantes de Perú y América. Ay, 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 ay. Qué triste el vivir, ay, 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 qué triste el soñar. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, muy humilde soy. Ambulante soy, muy humilde soy. Ambulante soy. Ambulante soy, proletario soy. Ambulante soy, muy humilde soy. Ambulante soy. Ambulante soy. ¿Qué es lo que tiene de especial la chicha en términos de sonido y ritmo? Definitivamente nos da la oportunidad de poder decir qué es la chicha. La chicha es un conglomerado de ritmos latinos con una armonía andina en tonos menores principalmente. Es un poquito de bachata, un poquito de bolero, un poquito de salsa, un poquito de plena, un poquito de huaracha, un poquito de cumbión, un poquito de cumbia. O sea, la cumbia es una parte, pero bastante guaylas, Santiago, guaynito, carnavales, bastante sentimiento andino. Esto amalgamado con la sonoridad que le dan las guitarras eléctricas, los teclados, las percusiones, los dramas eléctricos, el huiru, etc. Hacen un todo. Eso es la chicha. Entonces la chicha no es como la cumbia, es más amplia que la cumbia. Y la cumbia es una parte de la chicha. Además, la chicha es peruana y la cumbia es colombiana. ¿Y tú qué crees que es lo que cala tanto en el peruano con la música de ustedes? Entonces, ¿por qué sienten que han sido tan queridos? No, antes no lo conocían cuando recién entramos por Radio Inca y nos invitaron a un canal de televisión donde por primera vez ingresábamos a un canal, ¿no? Porque todos los canales nos cerraron la puerta. Y justamente un canal nos abrió la puerta en un noticiero de 15 minutos que rompimos el récord, ¿no? Entonces, al día siguiente ya le llamaba Telefónica a la casa para invitarnos a todos los programas. Y creo que también la humildad que tenemos nosotros, las raíces andinas que tenemos. Y somos los representantes de todos los migrantes provincianos que han venido a la capital, al norte, al sur, del centro, del oriente, ¿no? Y la manera de interpretar nuestras canciones son muy dulces, sencillas, simples, que llegan al corazón. Y son vivencias del hombre andino, selvático y costaña, vivencias reales, ¿no? Porque cantamos al ambulante, ¿no? Cantamos al chofercito carretero, cantamos a los médicos, cantamos también a la cervecita, la licor amargo, ¿qué haces afuera, no? Sámpate para adentro. Canciones, pues, que llegan profundamente al corazón del pueblo peruano. Cantamos al estudiante. We are students, somos estudiantes, ¿no? Discozoróscopo, por los caminos, somos estudiantes. Chofercito, autor Jaime Moreira Mercado, 1985. Somos profesores para nuestra niñez, méritos seremos para la orfandad. Somos ingenieros para nuestro país, arquitectos somos de nuestro destino. Somos abogados de los humildes, somos abogados de los humildes. Somos profesores para nuestra niñez, médicos seremos para la orfandad. Somos ingenieros para nuestro país, arquitectos somos de nuestro destino. Para todos los estudiantes de todo el Perú, con mucho cariño, te canta Chafuere Gensel. Y ahora sí, para todos los choferes del Perú, América del Mundo. Y ahora sí, para todos los choferes del Perú, América del Mundo. Chofercito, carretero. Llevame, llévame lejos, siento que me desespero. Si la llamo y no viene, me dice que no me amas Me cuenta que no me quieres, yo no quiero yo la vida Si tu amor no es mi servida Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholita, si estás solita, te necesito, ven mi amorcito Autores, Hugo Dinaga, Jaime Moreira Chates Corazón, autor Jaime Moreira 33 RPM, LV-02-1986 Yo quiero contarte hermano, en mi barrieta pujante Hay un mundo de ambulantes, un pueblo caminante Que el mundo de los pobres, el mundo tú y mío Yo quiero contarte hermano, yo quiero cantarte pueblo Yo quiero estrechar tu mano, quiero avanzar contigo Es que el mundo de los pobres, el mundo tú y mío Corazón de Chau Corazón de Chau Corazón de Lilio Corazón de Chau Corazón de Chau Corazón de Chau Ya no te aman el Cholo, ya no te dicen el indio Todos te buscan, te aman, te pasarán la voz Corazón del Cholo, corazón cerrado Corazón del Cholo, corazón del champín Corazón del Cholo, corazón cerrado Corazón del Cholo Corazón del Cholo Corazón del Cholo Corazón del Cholo, corazón cerrado 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 ¡Otrita! ¡Añencho, ¿sabes? ¡Añencho, ¿sabes? ¡Más rápido! ¡Añencho, ¿sabes? ¡Añencho, cabecita loca! ¡Autor Jaime Moreira! ¡Disco 1033RPM! LP 86001-1986 ¡Y te canta y te canta chapulín y dulce toda la vida! ¡Te apisai! ¡Hace tiempo que no hablamos de los dos! ¿Y por qué se está acabando nuestro amor? Ya no sientes mi ausencia Ni lo que pasa Ya no extrañas a mis besos Ni por qué mujer Como flor que en primavera marchitó Como río que sin agua se quedó Ya no llores, cariñito Vuelveme a querer Ya no sufra, mi amorcito Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer Ya no Nunca te hemos olvidado ya, amorcito, amigo ¿Qué nos pasa? Que es muy triste y así quiere terminar Tantos días, tantos años Ya no se pueden olvidar ¡Epa! ¡Parequitos! ¡Parequitos! ¡Pantanay! ¡Puerto abandonado, querido! ¡A la foto! Misteriosa y bella De ojos claros e llá Labios tan carrosos Cuerpos tan hermosos Labios tan carrosos Cuerpos tan hermosos Cabecita loca, de pensar me muero, hoy a ti te toca querer como quiero, hoy a ti te toca querer como quiero. Por qué, por qué tan penosa, si eres, si eres mi bolosa, por qué, por qué tan penosa, si eres, si eres mi bolosa. ¡Gracias! ¿Qué nos pasa? Cabecita loca, autor Jaime Moreira, disco 1033RPM, LP 86001-1986. Y te canta y te canta chapulín y dulce toda la vida. Hace tiempo que no hablamos de los dos, y por qué se está acabando nuestro amor. Ya no sientes mi ausencia, ni lo que pasa, ya no extrañas a mis besos, ni por qué mujer. Como flor que en primavera marchitó, como río que sin agua se quedó. Ya no llores cariñito, vuélveme a querer, ya no sufra mi amorcito, vuelve a sonreír. ¡Gracias! Gracias por ver el video.